¡Gracias! 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 No le voy a decir que se va a tocar su pecero, que es el ritmo que ahora me gusta el infierno. No le voy a decir que se va a tocar su pecero, que es el ritmo que ahora me gusta el infierno. No le voy a decir que se va a tocar su pecero, que es el ritmo que ahora me gusta el infierno.